¿Cómo están queridos amigos? Soy José Luis Melgar, cantante católico de Bolivia. Les mando un gran abrazo a toda mi gente del Táchira de San Cristóbal. Decirles de que voy a estar con ustedes celebrando la décimo tercera gran noche de la luz. Todos juntos tenemos que reunirnos a celebrar la luz de Cristo, la luz que vence las tinieblas. ¿Cuándo? El 29 de octubre. Tú y toda tu familia tienes que venir al centro de convenciones, la Nueva Jerusalén. Te esperamos, somos el cuerpo místico de Cristo. Estaremos compartiendo con ustedes también el Padre Álvaro Gutiérrez y su servidor. A partir de las 5 de la tarde, centro de convenciones, la Nueva Jerusalén. Radio Natividad te invita, la Iglesia Católica te invita, nosotros de mil amores te esperamos porque tú eres el octavo especial. Cristo ya pagó por ti, en la luz. Dios te bendiga. Radio Natividad, la voz de Dios.